Oscurece por unos momentos en Mazatran, véanlo hasta el final, espero vean lo que yo vi. ¡Suscríbete! ¡Machas, güey! ¡Señor pasa de verga, güey! ¡Señor, señor, 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 señor. ¡Te imaginas, güey, que la está tomando con el pinche Sanzin ese, güey! ¡Aquí la raza no se explica esta madre, güey! ¡Ja, ja, ja, ja! Ahorita los de la raza haciendo todo... ...típicamente todo... ¡Ey, ey! ¡Ey! ¡Guacha, güey! ¡Guacha, guacha, 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 guacha! ¡No me muevas, no me muevas! ¡Arriba, güey! ¡Pero ya pa' la casa! ¡Ya pa' la casa! ¡Ya me cansé el brazo! Wacha, ya está saliendo el sol de ira Wacha, 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 wacha Wacha No lo vean, no lo vean No lo vean No mames, no mames Lo estoy viendo, voy a caer ciego Voy a caer ciego Lo que pasó, wey, lo que pasó Lo que está pasando, wey No mames, no lo vieron Wacha, wacha, ya, arriba, arriba, arriba Espérate, allá en el cielo, vean Vean el cielo, el cielo, lo que está pasando allá, wey No mames, wey, vean eso, vean eso Allá, allá Vean allá, wey, ven allá, wey Ven allá, wey No se ve, wey No se ve Se vio cuando pasó, wey Lo viste Sí, wey, se vio Ya se fue Era los de la NASA que iban volando por ahí No lo vean, wey No lo vean, wey No se ve Ejajaja Ejajaja que perro Ejajaja Ejajaja El mínimo que era como ahí Estás grabando wey A si, pensé que no wey A la hija Como se quiere sonar eso Si wey se pasó Si, si grabó Si wey El del El del flaco El del flaco wey Ejajaja 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 O ha hecho el avión wey Nunca había visto uno eh Ejajaja Está volando el aire Ejajaja Un avión un pentejo una cometa we Rula ya está toda la paquetería atrasada aguante ve Rula ya se ve ya se ve ya se ve